Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto señaló que con la universalización de los servicios de salud se busca ampliar la cobertura y hacer un uso más eficiente de toda la infraestructura disponible en el país. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su decisión de nominar a Peter Navarro, un crítico de China, como asesor comercial y director de una nueva dependencia que se denominará Consejo Nacional de Comercio. El secretario de Gobierno del Estado de México, José Manzur, informó que subió a 32 el número de personas fallecidas por la explosión registrada ayer en el mercado de San Pablito, en el municipio de Tultepec. La liberalización de los precios de las gasolinas podría generar una inversión de alrededor de 16.131 millones de dólares en materia de infraestructura logística y nuevas estaciones de servicio, además de dar mayor seguridad en el abasto y mayor competencia. Una constelación de figuras formará parte del primer concierto oficial que el 18 de febrero de 2017 se llevará a cabo en el Foro Pegaso del Estado de México, titulado Eternamente Juan Gabriel. Tras obtener el cuarto lugar del Mundial de Clubes 2016 realizado en Japón, las Águilas de la América recibirán este jueves 22 de diciembre a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el partido de ida de la final por el título del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX. Con la participación de Mariana García Bárcena, viuda del exsecretario de Cultura Federal, sus hijas y familiares, fue inaugurado el Museo de la Música Mexicana Rafael Tobari de Teresa. Notimex, comunicación global.